En las últimas horas, las autoridades dieron a conocer la captura de ocho personas señaladas de ser integrantes del Clan del Golfo dedicadas a la extorsión de comerciantes, tras operativos simultáneos registrados en los municipios de San Pablo, Sur de Bolívar y Barranca Bermeja, Santander. En su cuenta de X, el alcalde distrital de Barranca Bermeja, Jonathan Vásquez, señaló que esto se logró gracias a un trabajo articulado entre el gaula del Departamento de Policía del Magdalena Medio, la Fiscalía General de la Nación, con quienes se desmanteló parte de la subestructura Edgar Madrid Benjumea de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, dedicada a la extorsión de empresarios, palmicultores y transportadores de Barranca Bermeja. Se aseguró que dentro de los capturados están dos cabecillas. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Ramírez, habló de este importante golpe a esta estructura criminal. Este resultado se da en el marco de esta estrategia que busca impactar precisamente el delito de extorsión que vienen sufriendo nuestros habitantes, principalmente nuestros comerciantes, empresarios, sector agroindustrial de la ciudad. El día de ayer, en la madrugada, en una operación que se realiza en dos municipios, en San Pablo, Sur de Bolívar y aquí en Barranca Bermeja, en simultáneo, se hace la captura de ocho miembros del AGC que están vinculados a la subestructura de Gran Madrid Benjumea, en donde dos de ellos son cabecillas de esa subestructura que tenían principalmente, digamos, a cargo precisamente llevar a cabo extorsiones en contra de estos sectores, de estos gremios que ya mencioné. Dicen las autoridades que las rentas que manejaban en promedio mensualmente llegaban casi a los 100 millones de pesos por conducto de la extorsión. El subsecretario además señaló que con este resultado se busca enviar un mensaje a la comunidad con el fin de fortalecer la confianza en las instituciones, ya que afirma son quienes trabajan para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hay que tener confianza en nuestras autoridades. Necesitamos la información de cada uno de estos hechos delictivos para que puedan adelantarse las investigaciones necesarias que permitan llegar a la judicialización de estos sujetos. Necesitamos que en Barranca Bermeja sigamos fortaleciendo ese trinomio de comunidad, fuerza pública y alcaldía distrital. Solo de esta manera vamos a obtener resultados que impacten positivamente todos los fenómenos delincuenciales de la ciudad y que permitan que se vaya ganando terreno en tener la ciudad que todos los días los barranqueños nos merecemos. Con este resultado, las autoridades señalan que se debilita esta estructura criminal que venía extorsionando a comerciantes de la región.